Se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, quien es un primer parlamentario que realizará una moción. Señora Presidenta, directora de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, representantes de los medios de comunicación ecuatorianas y ecuatorianos, el país se pronunció en las urnas en un proceso de elecciones anticipadas y a partir de hoy tenemos la gran responsabilidad de que con nuestros actos y con resultados, en primer lugar, recuperemos la confianza de los ciudadanos y así también le devolvamos la legitimidad a este, el primer poder del Estado. Hoy, lamentablemente, el Ecuador vive múltiples crisis. Tenemos un promedio de 24 muertes violentas al día. Eso implica que en el Ecuador cada 36 minutos muere un ecuatoriano y con ello ocupando los primeros lugares en cuanto a inseguridad en el mundo. Y a más de ese flagelo del crimen organizado se suma la vacuna y la extorsión que están liquidando al sector comercial. No importa si este es pequeño, si este es mediano o si este es grande, porque al final de ese proceso de vacuna toman la decisión de cerrar sus puertas y con ello, en algunos casos, perdiendo la totalidad de sus ingresos y también generando la pérdida de muchas plazas de trabajo. Cada año son más los jóvenes que se quedan sin acceso a educación. Y sí, lamentablemente, la educación y la medicina y la salud en este país están en terapia intensiva. Hoy tenemos la gran responsabilidad de que eso se supere, no solo desde la Asamblea, sino como Estado, con planificación, con asignación de recursos y con una adecuada ejecución. Un número importante de provincias están al borde del colapso vial. El fenómeno del niño ya llegó y el país ni siquiera cuenta con una ley de gestión de riesgos aprobados por esta Asamblea Nacional. ¿Y qué decir de la tragedia de los gobiernos autónomos descentralizados? No reciben sus rentas y muchos de ellos, ni siquiera los más pequeños, lamentablemente tienen fondos siquiera para cubrir las obligaciones laborales y salariales, menos aún para cumplir con sus competencias debidamente establecidas en la ley. 7 de cada 10 ecuatorianos no poseen un empleo formal. Y desde hace 3 semanas, a causa de apagones energéticos programados, el sector privado del Ecuador pierde decenas de millones de dólares, a causa de la irresponsabilidad de un gobierno inepto e ineficiente que hoy nos está entregando prácticamente un país en terapia intensiva. Y mientras estamos aquí reunidos y mientras vamos a discutir la conformación de autoridades de la Asamblea Nacional, miles de ecuatorianos toman la decisión de emigrar. Mujeres, hombres y niños que incluso toman la decisión de arriesgar su vida cruzando el Darién en busca de mejores oportunidades. Y por todo esto es claro, el país no aguanta más. El país necesita un mínimo de coincidencias, un mínimo de coincidencias que permitan generar gobernabilidad, un mínimo de coincidencias que permitan que en función de esa gobernabilidad demos de manera inmediata solución a los problemas que nos aquejan como país. Y sin duda alguna, para poder alcanzar ese mínimo de coincidencias es necesario que todos nosotros, que la clase política de este país actúe con desprendimiento y fundamentalmente con responsabilidad y con madurez. ¿Sí? Me he referido a coincidencias por la gobernabilidad, coincidencias necesarias que son importantes, pero debemos dejar sentado un precedente. Esas coincidencias jamás, jamás pueden convertirse ni en reparto, ni en impunidad y menos aún en persecución. Señoras y señores asambleístas, si queremos recuperar de verdad con nuestros actos la confianza de nuestros mandantes, la confianza de la ciudadanía, no hay otro camino que el consenso que debe estar plasmado en una agenda legislativa, en una agenda de trabajo que priorice de verdad para evitar las principales preocupaciones del país y de manera inmediata darle soluciones a las mismas. Estas reformas tienen que estar dadas de manera concreta en materia de seguridad, con un gran objetivo, devolverle la paz a las familias del Ecuador. reformas responsables en materia laboral que permitan crear las condiciones para que se generen nuevas contrataciones, así como también para que la equidad salarial por fin sea una realidad y no solo sea un enunciado. Reformas en materia de seguridad que blinden la sostenibilidad de la seguridad social y que definitivamente el dinero de jubilados y de aportantes nunca más, nunca más sea utilizada como caja chica del gobierno de turno. En materia de justicia debemos promover reformas responsables que le devuelvan las garantías a los ciudadanos, pero así también tenemos que darle garantías a los encargados de administrar justicia que son los operadores de justicia. En lo económico y productivo no cabe otro camino que la apertura que formular incentivos que verdaderamente permitan llevarnos hacia la competitividad y generar inversión, generar nuevas plazas de trabajo con ellos y bajo ningún concepto aprobar impuestos que castiguen el bolsillo de la clase trabajadora del país. La fiscalización es una competencia que debe ser ejercida por este Parlamento con altura y con responsabilidad. Y bajo ningún concepto esta facultad de fiscalización puede convertirse, por un lado, en instrumento de bloqueo del nuevo Ejecutivo y por otro lado, menos aún puede convertirse en una cacería de brujas o puede convertirse en una persecución política. Y para poder conseguir todos estos objetivos, para recuperar la confianza en los ciudadanos, para poder generar los resultados propuestos, necesitamos de una adecuada conducción de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señor, necesitamos de un presidente que con capacidad, que con tesón y que con talante democrático pueda conducir estas mínimas coincidencias que hoy existen en función de darle gobernabilidad al país. Alguien que tenga la capacidad y la experiencia no sólo para generar los tan necesarios consensos, sino también que tenga la capacidad para procesar y manejar las diferencias que sin duda van a existir. Y hablando de diferencias, una premisa importante. Hoy, el país primero. Y las diferencias jamás, jamás pueden estar sobre la solución de los problemas del Ecuador. El asambleísta electo, el asambleísta nacional electo por los registros del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle Cosaya, sin temor a equivocarme, es quien sin duda alguna reúne todos estos requisitos para tener una adecuada conducción de la Asamblea Nacional. Así como también Henry Kronfle cuenta con un amplio respaldo de varias bancadas legislativas. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el periodo 2017, 2021, 2021, 2023. Ingeniero mecánico guayaquileño de 51 años de edad, cuenta con un grado cum laude por la Universidad de Miami, con un diplomado en economía y una maestría en ingeniería mecánica también por la Universidad de Miami. Fue cónsul honorario de México en Guayaquil, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino. Fue también presidente de la Federación de Cámaras de Industria del Ecuador y presidente de la Federación de Cámaras de Industria de Guayaquil. Y a lo largo de su vida pública y privada se ha hecho merecedora una serie de reconocimientos precisamente por las características a las que me referí, por la capacidad de dialogar, por la capacidad de conseguir resultados y es precisamente hoy en razón de aquello que en representación de la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados, el que leo a moción, señora directora de la sesión, la candidatura de Henry Tronco de Cállara, la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señora directora, señoras y señores asambleístas. Gracias.